Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a este canal Polifacética, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video que me han estado pide y pide ya desde hace tiempo, pero que pues tenía yo tantos videos en cola que nomás no llegaba a ese. Y bueno, ya lo vieron en el título, es respecto a cómo empezar a hacer activismo, cómo iniciarse en el activismo. Y pues bueno, tengo preparados cuatro tips para esto y vamos a empezar así ya, sin más. Bueno, no, primero les voy a decir que denme en italia, que se suscriban, que hagan todas esas cosas, yo subo video cada viernes y ahora sí vamos a empezar. Pues el primero y el más importante simplemente es anímate o actívate, o sea, la palabra activismo pues justamente de ahí viene, ¿no? De actividad, de hacer acciones, de estar activo. Y entonces el chiste es que empieces por animarte a accionar en favor de la causa que estás defendiendo. Ya sea que decidas defender la dignidad de los animales, los derechos de las mujeres o el medio ambiente, lo que sea que sea la causa que tú estés defendiendo, o todas incluso, lo que necesitas es tomar la decisión de que tienes que hacer algo al respecto. Y lo más importante para esto es entender por qué lo estás haciendo. O sea, necesitas tener la claridad de cuál es la situación, por qué necesitas tomar acciones respecto a esto. Y bueno, las razones para hacerlo pueden ser muy variadas. Pueden ser pues porque no estoy de acuerdo con que se mate animales para la industria alimentaria, porque no estoy de acuerdo con que se viole mujeres, porque no estoy de acuerdo con que exista hambruna en el mundo. O sea, tu razón es muy importante porque esta va a determinar el que decidas, bueno, este es el por qué tengo que iniciar y tengo que iniciar ahora. Y justamente, o sea, necesitas iniciar el día de hoy, mientras estás viendo este video, necesitas iniciar ahora. Porque básicamente todo lo que puedes pensar es si tienes mucho tiempo posponiéndolo, seguramente, y tienes mucho tiempo tratando de hacerlo y este es el momento, vas a adquirir experiencia poco a poco. Nadie se hace el mejor activista del mundo el día uno ni tampoco el día ochocientos. O sea, básicamente es algo que vas ganando con experiencia, que vas aprendiendo a hacer cosas distintas y que necesitas empezar porque si no inicias, pues no hay forma de que aprendas absolutamente nada. El siguiente punto es infórmate, infórmate, aprende, genera y permite que exista conocimiento a tu alrededor. Y esto quiere decir, por un lado, que tienes que aprender cuál es la situación actual del problema en cuestión. Cómo es que viven, por ejemplo, los animales en los mataderos o cómo es que se trata a las mujeres y cuál es la legalidad que existe en México actualmente o cosas por el estilo. O sea, necesitas tener información sobre la situación. Y por otro lado, empezar a estudiar porque necesitas también aprender cosas, por ejemplo, sobre filosofía de tu causa, filosofía feminista o filosofía antiespecista o filosofía ambientalista. Necesitas aprender también asuntos sobre teoría porque la filosofía está ahí para que puedas discutir, para que puedas discernir, generar un criterio. Pero por otro lado, ya existe mucha teoría que han generado, pues, diferentes personas, ya sean investigadores y activistas o solo investigadores o solo activistas. Y todos estos recursos están ahí para que puedas utilizarlos y crearte tú también un propio sentido con el cual puedas hacer un mejor activismo. El siguiente punto sería el de generar relaciones o conocer a otros activistas. Es muy, muy importante que puedas tener a tu alrededor, aunque sean solo un par, pero personas que ya se dediquen a hacer activismo, que te puedan ayudar a resolverte dudas o que te cuenten su experiencia. Y, bueno, lo ideal es que tengas tanto gente en línea que se dedique a hacer activismo como gente en la vida real. Y para esto, bueno, es importante que, por ejemplo, te puedas acercar a grupos de colectivos activistas, ¿no? Puedes acercarte a Anonymous for the Voiceless, Brigada Animal México, The Save Movement, no sé, te puedes acercar a grupos de activismo feminista, diferentes grupos, vaya, hay muchísimos y va a depender de en qué lugar te encuentres. Pero el punto es que mientras más activistas conozcas, más vas a poder comprender de su propia experiencia, de por qué ellos están así, de cómo empezaron, qué han aprendido, cómo pueden mejorar su práctica y la tuya. Y, pues, te vas haciendo una idea, pero no solamente es para aprender más, sino porque te vas a sentir acompañado. Y eso es vital, porque el trabajo activista tiene momentos que es muy desgastador. Y entonces necesitas tener a tu alrededor gente en la cual puedas confiar y gente que te pueda entender, que pueda entender por qué haces lo que haces, por qué pones empeño en este tipo de actividades, y que te pueda ayudar a que tengas una salud mental, pues, balanceada, una salud mental adecuada. Y también, pues, la gente alrededor, la gente en comunidades online, o sea, no necesariamente así en un tú por tú que lo conozcas, pero utilizar estrategias como Facebook, como Instagram y otras redes más puede ayudar muchísimo. Pues YouTube mismo, porque esto va a hacer que sientas que no estás solo en el mundo, no te estás volviendo loco, no eres tú solo queriendo luchar contra toda la injusticia y el mal, sino que hay mucha gente que también piensa de esta manera y que ha resuelto distintas estrategias e instrumentos para poder desarrollar actividades en favor de grupos marginados. También que conozcas más gente en cualquiera de las dos formas, online o en la vida real, va a ayudarte a que encuentres cómo sumarte a nuevas acciones o cómo sumarte a protestas, en el caso de que sea, pues, conocer gente en la vida real. O a que encuentres grupos de activistas y colectivos a través de las redes sociales, porque si tú te metes a Facebook y le pones en el buscador lo que sea que quieras tú activar, seguro vas a encontrar grupos que ya existen de esto en tu estado, en tu entidad, con quienes puedas acercarte y empezar a trabajar al respecto. La siguiente estrategia es que puedas elegir qué tipo de activismo es el que quieres realizar, porque hay de muchos, muchos tipos. O sea, puedes elegir hacer outreach, por ejemplo, que es hacer contacto persona a persona, por ejemplo, para hablar con la gente, para mostrarles videos, para poder ir a dar clases sobre cierto tema o que puedas generar espacios de conversación, que puedas... O sea, hay muchas, muchas formas de hacer outreach, por ejemplo. Entonces, el punto es que tú también puedas elegir qué es lo que quieres hacer. A lo mejor lo tuyo no es precisamente ir a platicar con la gente. A lo mejor lo tuyo es generar contenidos, a lo mejor lo tuyo es hacer historias, a lo mejor lo tuyo es hacer arte, hacer performances, trabajar estrategias pedagógicas, o a lo mejor eres abogado y lo que puedes hacer es incidir legalmente. Quizá eres médico y entonces puedes incidir a partir de la forma en la que dialogas con tus pacientes, las cosas que les recetas, o bueno, hay tantas formas como hay profesiones y como hay gustos. Entonces, es importante que puedas definir qué te gusta, pero también para qué eres bueno, porque las habilidades que tengas, pues esas son las que van a ser como lo jugosito para que puedas generar actividades o contenido o diferentes estrategias que sean útiles para tu causa. Si lo tuyo, lo tuyo no es precisamente hacer contacto persona a persona, yo te recomiendo que pienses en generar contenido en línea. Sobre todo pensando en el impacto que esto tiene, porque claro que tiene mucho impacto hablar con una persona y a lo mejor si haces outreach en una protesta o algo, logras dialogar con 10, 20 personas si tienes suerte, pero la verdad es que en las redes sociales, en los medios sociales, puedes conseguir que con un solo contenido tengas diálogo con muchísimas más personas o que llegue más gente. A mí me gusta pensarlo en términos como si fuera una clase, por ejemplo. Si yo doy una clase en la universidad, a lo mejor tengo 15, 20 estudiantes y ese día logro hacer discusión sobre cierto tema y está padre y generamos criterio y otras cosas. Pero si yo hago un video, a lo mejor lo tengo que invertir lo mismo de tiempo que para una clase o quizás hasta más tiempo de trabajo, pero podemos hacer que ese video lo vean 200 personas, mil personas, un millón de personas, o sea, nunca sabes cuál es el alcance, ¿no? Entonces es importante también pensar en las redes sociales porque siempre hay alguien leyendo, ¿no? A mí me gusta mucho decirle eso a la gente que nunca sabes quién está leyendo. Hay gente que nunca escribe en una publicación, que nada más está leyendo lo que los demás se pelean y lo que discuten y entonces para eso tiene que haber gente que esté dialogando porque lo que tú escribes es un criterio que puede hacer que una persona que lo está leyendo se cuestione algo más, que cambie de opinión, que cambie sus hábitos de consumo, que decida leer algo que recomiendas y entonces es importante generar discusión, incluso cuando a veces parece que es que solamente están trolleando y que no llegas a ningún lado. No sabes quién más está leyendo. Probablemente el troll todos lo van a ver como el troll porque es fácil identificarlos, ¿no? O sea, es gente que en realidad no está, pues, sumando nada a la conversación, solamente se está discutiendo por discutir. Pero si tú contestas algo inteligente, vas a hacer que todos los que lean tengan una herramienta o que se queden con una idea y que logren hacer más contenido, conversación y diálogo, vaya. Entonces, yo creo que es importante no discutir por discutir, ¿no? Pero sí, siempre dejar un poquito de conversación. Y bueno, por último, el tip más importante es el primero, que es comenzar. O sea, necesitas iniciar a hacer activismo, ya. Porque, pues, si mientras más lo pospongas, menos estás tú contribuyendo a una causa, mientras más lo pospongas, no estás aprendiendo tanto como lo harías si ya estuvieras trabajando al respecto. Entonces, lo más importante es quítate en miedo. O sea, no tienes por qué tenerle miedo. El día uno, pues, vas a ser nuevo. A lo mejor no vas a saber muchas cosas. Pero para el día 30, ya tienes la experiencia que adquiriste durante esos días. Y porque, aparte, mientras más haces algo, pues, mejor te devuelves para hacer esto. O sea, si ustedes ven mis videos como eran hace dos años, pues, son muy diferentes a como eran ahora, por ejemplo. Tanto en la forma en la que le habla a la cámara, como en la forma en la que lo edito, etc. Era muy diferente la forma en la que yo hacía protestas y activismo hace 15 años que la forma en la que lo hago ahora. Es muy diferente la forma en la que yo escribía artículos hace, no sé cuántos años, o sea, la forma en la que lo hago ahora. O sea, vaya, el ejemplo es infinito, ¿no? El punto es ese. O sea, mientras más practicas algo, mientras más te activas, más logras perfeccionar lo que estás haciendo, generas nuevas experiencias, aprendes nuevas cosas, conoces más gente. Y el punto es ese. Actívate. Actívate, porque cualquiera que sea la causa que quieres defender, que sea por la justicia y por la dignidad, por la liberación, por la libertad de todos los seres, en la que sea que elijas o si eliges todas ellas, te necesitan. La causa te necesita. Inicia ahora. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle manita arriba, suscríbanse, acuérdense que subo contenido cada viernes. Tengo redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, en todos lados estoy como polifacífica. Entonces, por ahí podemos continuar la conversación. Subo historias casi todos los días a Instagram y por ahí hacemos más diálogo, así que vayan para allá. Aparte, por cierto, les cuento el chisme, porque este mes, octubre, estoy participando en un reto junto con mi pareja, con Ufo, que se llama Inktober. Entonces, todos los días, él dibuja algo de una palabra, que es el reto que se hace para toda la gente. Y yo escribo una historia sobre lo que él dibuja. Entonces, para los que quieran ver un poquito al respecto sobre cómo le damos más a la parte artística por otros sitios, y muchas de mis historias son anti-especistas, aparte, pues ojalá que vayan a seguirnos por allá para que las encuentren. En mis historias destacadas, hay una que se llama así, Inktober historias, entonces por ahí la encuentran. Y bueno, ya esos fueron todos los comerciales por ahora. Seguramente verán más comerciales en otros videos, porque así es esto de los videos. Y yo deseo que tengan un fin de semana súper bonito. Les mando muchos abrazos. Les agradezco que se queden a ser parte de la conversación. Escríbanme en los comentarios si ustedes ya hacen activismo, si apenas quieren iniciar. Si les gustaría que hiciera algún video específico sobre esto, digo, la verdad es que este canal es sobre eso, básicamente sobre activismo. Entonces yo encantada de poder compartir más al respecto. Si tienen tips que yo no dije, que se me olvidaron, coméntenlos. Y bueno, pues seguimos viéndonos próximamente. Yo les mando muchos abrazos y besitos. Chau. 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 Gracias por ver el video.